donde salen los registros de todos los discos que se han vendido y no está ni la portada, no está ni el registro, no se conoce nada de este disco sensación chévere, hoy le enviamos un cordial saludo para ellos y la gente que nos acompaña en este programa damas y caballeros vamos a quitarnos una guaracha sabrosa al estilo y al compás de la música minil sonido, memomix de Tepito, música que tal mis amigos, aquí está Richard TV de regreso y en esta ocasión estamos con el rey del vinil aquí directamente en Tepito mi amigo memomix, sonido memomix mi hermano, saludo a todo el público de Richard TV que está ya presente amigos, como están, mucha gente que es la segunda parte de la colección y aquí estamos, un gusto saludarte a la vez triste porque no tocamos hoy pero contentos de que estamos aquí con Richard TV público que siempre está al pendiente y siempre está comentando debajo de los videos en esta ocasión ahora sí va a sacar el disco de 60 mil baros que muchos decían Richard, Richard, saque el disco de 60 mil baros como lo comenté la vez pasada un poco caros y raros de conseguir y Richard TV hoy ahora sí vamos a sacar este disco que tanto que tanto comentabas sí, que hasta me lo hicieron de a todos en mi face me dijeron, oye yo vi el video para ver el disco es más hasta fui a trabajar saben que soy músico, varia gente fui a trabajar y un amigo que le saca un audio para trabajar me dice, oye güey, yo estaba viendo ahí el video media hora y nunca sacaste el disco, ¿qué pasó? entonces ahora sí se va a hacer el plato fuerte plato fuerte lo vamos a sacar hasta el último y aquí estamos y mis amigos en esta ocasión vamos a escuchar como lo mencionó mi amigo Memo Mix vamos a escuchar un poco de los temas que él trabaja de los temas que él tiene pues para que ustedes se deleiten de esa música que realmente les va a hacer vibrar, vibrar mi Memo me gustaría que nos platicaras un poco antes de presentar ese disco de 60 mil varos ¿qué es un tema que nos quieras presentar? algo que pues a ti te gusta a ti algo que sepas que el público a veces te lo pide cuando tú vas a trabajar no, pues es que todos mis discos de vinil todos, todos me gustan no hay un favorito bueno, sí, sí hay temas que bueno, a lo mejor personalmente te gusta el sonido pero ¿qué les parece si empezamos con un tema de Guatemala? este es un tema de Cumbia que es muy comercial en la carpeta de como lo comenté anteriormente en la carpeta de un sonidero pero tenerlo físicamente en disco de vinil y más en este disco que es un disco 45 revoluciones por minuto es un poco raro porque el disco es una el disco original de Jimmy Contreras de Guatemala yo he visto personalmente todos los temas en 45 y apenas hace como 4 o 5 meses me llegó la oportunidad de comprar esta belleza esta joya musical que se las voy a proyectar no es nada raro esto es algo comercial pero con el simple hecho de tenerlo físicamente aquí es una joya Richard que la verdad también muy difícil de conseguir y también de pagar ok vamos a empezar el público y vamos a escucharlo ahí está la cámara observando vamos a ponernos de este lado vamos a ver vamos a ver perfecto perfecto el tema se llama y platícanos un poco ese tema del señor jimmy contreras es este este disco hasta me da emociones de ponerlo es una joya musical de guatemala cumbia de guatemala este señor de guatemala muchos dicen que es de colombia pero como lo dije anteriormente si te metes te adentras en los discos de vinil te puedes dar cuenta y diferenciar entre los ritmos colombianos peruanos ecuatorianos porque luego muchas veces desafortunadamente el sonidero no se informa nada más va a comprar su disco y le pone esa cumbia pero guatemala ese es jimmy contreras baila esta cumbia ok perfecto mi memo ahora que nos vas a deleitar con el siguiente disco tema que quieres guaracha cumbia salsa guaguancó tú dígnos mi memo que tienes preparado tú avéntate lo que a ti te llame la atención primera vez en cámaras voy a presentar este disco el día de hoy póngale fecha va porque a partir de hoy este va a sonar este tema hay un tema que lo hizo éxito el señor alejandro perea un disco de un grupo de la costa costa grande se ha visto muchas veces el disco el de la descarga medellín el de s o s pero el día de hoy voy a presentarles un tema que preguntándole a todos los coleccionistas y sonideros de méxico me puedo dar razón de este disco hasta que chachareando nos lo encontramos mi richard vulgarmente como se dice y este es una joya musical no hay registro de él porque déjame decirte y platicarte para hacer poquita historia en usted puede meter a las páginas a buscar registros a mercadolibre a ebay a discos a pop site donde salen los registros de todos los discos que se han vendido y no está ni la portada no está ni el registro no se conoce nada de este disco no digo que es el único va a haber más por ahí pero mira desde costa grande éxitos bailables es la primera vez que se enseña a este disco ante las cámaras y este es un tema que va para ustedes cumbia mexicana este no es de colombia es hecho en méxico ahí les va mi richard lector de las cámaras y este es un tema que se han vendido a ser un tema que se han vendido al Mi buen Memo, ¿cuál es el tema que escuchamos ante el público? No les puedo decir porque la van a buscar en internet y sí está, ¿no es cierto? Se llama Muchachita Buena, pero está en YouTube, sí la pueden encontrar, pero yo les digo que no manchen, no la bajen porque se escucha muy feo y no la toquen porque el audio, no, en serio, o sea, eso es calidad para tu público, imagínate que alguien te vaya a ver desde Puebla y, ah, no, lo fui a tocar, pero sus rolas se escuchaban bien feas, ¿no? Muchachita Buena, el conjunto Costa Grande de México. Ahí está público, ya si ustedes quieren ese tema, ya veremos si se los ven de Memo Mix o les dice no después. De una vez les digo que este sí es uno de nuestra pequeña lista de éxitos, un éxito de Memo Mix este es. Ahí está, próximamente ese éxito aquí en Tepito lo van a ustedes a escuchar al 100% para que después lo corten en pedacitos y armen la canción, como muchos lo hacen. Así le hacen, amigo. Ahora sí, a ver, dime, mi amigo, presentanos otro disco, otro vinil para que el público, pues, se deleite de los temas que tú tienes aquí, mi hermano. Vamos a seleccionar ahora, le voy a poner una salsa, ¿va? Va, una salsa. Pero discúlpenme lo que voy a hacer, pero yo la verdad, sinceramente, y como todo, como mucho público que colecciona discos es muy celoso con su música. Este es un tema que me atrevo a decir, me atrevo a decir hasta el momento, hasta ahorita, soy de las pocas personas que tienen este disco. Esta versión que salió es la de Muchachita del Conjunto Sabotaje. Sabemos que hay otra versión con el señor Nico Estrada, o Ñico Estrada, porque se dice de las dos maneras. Pero esta versión la encontramos nosotros y es un grupo mexicano. Si ustedes saben la letra E, a Muchachita, ven y baila este ritmo. Y ahí dice el nombre del grupo, perdóname, gente de Richard TV, le voy a tener que bajar cuando diga el nombre, porque soy muy celoso con mi música. Esos son temas que yo siento son exclusivos de mi colección, para que al rato los agarren y digan, la toco y ese... No, discúlpeme. Bueno, si me animo los voy a dejar, ¿va? Ok, ok, ok. A ver, vamos público, vamos público. La versión del Memo Mix, que ahorita muchos vinileros la andan buscando, pero pues hay gente que se ha tardado hasta 20 años en encontrar un disco. Entonces, lo que dure y lo que lo encuentran, esa es una versión del sonido Memo Mix, escúchenla. Sí, gracias. El Memo Mix, espistas. Sí, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suena ese piano! ¡Vento! Perfecto, perfecto. Ahí está público. ¿Qué tal les parece? Deléitense con estos temas del Memo Mix, mi hermano, de verdad. ¡Qué buenos temas dicen por ahí! ¡Qué buenos filetes, mi hermano! Estos son unos temas que, la verdad, nos ha costado mucho trabajo conseguir. Deja del trabajo, ¿no? El billete. Por ahí he escuchado comentarios de compañeros de equipo sonideros que dicen que no es válido comprar un disco caro. ¿Qué no va a ser válido? ¿Cómo no es válido, no? Comprar un disco caro que, a lo mejor, no te lo puedes encontrar por ahí, la verdad. O sea, hay gente que ya, y en actualidad hay discos que los tiene gente, yo sé que los tiene alguien, oye, véndeme este disco. Sí, pero te cuesta tanto. O sea, si tú quieres, tienes la posibilidad, pues lo compras porque son gustos tuyos, ¿no? O sea, que a veces es una mentira, se vale comprar discos caros, ¿cómo no se vale? Y que también te los puedes encontrar, pero, pero, bueno, ahí está mi comentario, ¿sí, no? Ok, perfecto, mi Memo. Ahora, este, ¿qué nos vas a presentar? Porque después de este, mi amigo, ya viene, mis amigos, ya viene el disco de 60 mil baros para que ustedes, pues, estén ya al pendiente. Pero escuchen esta joya que nos trae en esta ocasión, Mego Memo Mix. Decide también, Richard, que dentro de los discos de vinil, al igual que los CDs, hay piratería, ¿eh? Hay piratería. Este disco se lo he visto a tres personas originalmente, como lo tenemos en este formato. ¿Por qué? Porque por ahí circula mucho una copia de un disco, de este disco, pero pirata, que los hacen aquí. Eh, viene totalmente cerrado y nada más trae el hoyito para, para meterlo como si fuera un disco de 33 revoluciones. Pero el día de hoy les traigo este disco que a lo mejor es comercial, pero es una tremenda joya del conjunto Miramar. Se llama Viento en el Mar. Esta es una de las cumbres más bonitas que he escuchado y una joya dentro de nuestra colección. Ok, vamos, Chupo. Disco original, ¿eh? Disco original, ¿eh? Y, ¿eh? Y, J. PSCALIMAS Y, J. 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 ¡Gracias! 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 Ese es un comercial, ahí viene lo bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan bien, díteme todo aguacón Oigan bien, díteme todo aguacón Escucha bien, escucha bien, escucha bien mi mundo Oye que rico comer en con Oigan bien, díteme todo aguacón Hasta ver, vemos como te emocionas Me da mucha emoción ponerlo Oigan bien, díteme todo aguacón Oigan bien, díteme todo aguacón Vamos a hacer otra cosa Tremendas, tremendas temas Pues mi memo de verdad, sorprendido por todo lo que trabajas en la música El público quiere escuchar esos temas, mi hermano Quiere escuchar esos temas ya en un baile sonidero Próximamente Richard TV y Memo Mix en Tepito, invadiendo Tepito Los mejores temas Vamos a escucharlos, verdad mi memo, esos temas Claro que sí, desafortunadamente ahorita por lo de la pandemia No hay bailongos fuertes Y también otra cosa Esos temas a lo mejor no son muy digeribles para el público Desafortunadamente sabemos que el público va a escuchar lo que ya se conoce Si pones un temita de estos Tal vez a uno, a uno como sonido chico No se lo bailen pero si se lo escuchan a otro Grande, tal vez tenemos planeado darle estos temas De las cumbias mexicanas a Mayin Para que los haga éxitos Vamos a hacer una cosa mi Richard, si me lo permitas Vamos a transmitir a través de Richard TV Especial de música en vinil Para el público que lo vea en vivo y en directo Y con mucho gusto También cuando quieras venir Ya sabes que mi discoteca Mi pequeña discoteca está abierta para ti Y si gustas después hacemos Especiales Pero ahora Fonto de 45, de 78 Revoluciones por minuto De lo que quieras, música mexicana Colombiana, ecuatoriana De todo, de todo, de todo Pues ahí está mis amigos Debajo del video Ustedes comenten Sabes que Richard Necesitamos que Memo Me nos haga un especial De pura música Salsa Otro de pura Huahuancó Otro de pura Cumbia Peruana, ecuatoriana Así que tiene para darles a todos No, no, no La gente nos coloca dentro del rango Pues a lo mejor un poco alto Pero debo de reconocer que En este ambiente Hay muchísimos sonidos Está el sonido Maraclave Rafa Tapia Un saludo para él Tobi Cubanei Para mí los máximos Los Freddy Del Peñón de los Baños Pero el Chivo Sin nombre de aquí De Tepito Grandes coleccionistas Papá Morusas Pero la gente Nos tiene colocado Y ustedes también Dentro del rango De uno de los fuertes Y muchas gracias A todos ustedes Y esto es Memo Mix Y lo que gusten Si Richard En los comentarios Que suba esta rola O la de Dile Porque la de Dile Que grabamos el otro día La están busque y busque La subimos limpia Para que la empiecen a trabajar Ahí está mis amigos Ya saben Comenten Entre más pulgares Arriba tenga este video En las compartidas Richard TV Lo va a hacer Así que vámonos Así es Richard TV De Tepito Mamis Gracias mi hermano Háganme famoso Richard Por favor Háganos Háganos